¡Viva Rafa y Trujillo! ¡Viva Rafa y Trujillo! Aquí reunidos, donde hoy empezamos a esclarecer un poco lo que es el panorama político con la certificación de todos los candidatos a nivel presidencial y donde vemos poco a poco como el camino hacia el Palacio Nacional se va preparando para nosotros. ¡Viva Rafa y Trujillo! Hoy vemos un campo político enteramente polarizado donde algunos mansos y cimarrones de un lado y otros mansos y cimarrones por otro lado mientras nosotros nos mantenemos enfocados en el norte de la patria. Hoy la República Dominicana nos llama a todos, como buenos dominicanos y buenas dominicanas, asumir la carga de la patria, asumir responsablemente la tarea que tenemos por delante de recuperar a nuestra República Dominicana. Hoy nosotros asumimos un compromiso profundo, histórico, patriótico de trabajar de la mano del pueblo y de Dios para enfrentar de manera tajante, determinada y categórica todos los males que afectan hoy a la República Dominicana. Tenemos unas condiciones altamente nocivas y mientras hoy algunos se preocupan por las pugnas internas de un partido mayoritario, otros se preocupan por hacer alianzas públicamente y privadamente que van en serio detrimento del ejercicio democrático y del pueblo dominicano. Nosotros nos enfocamos en hacer propuestas que van en aras de resolver todas las condiciones tan perniciosas que hoy por hoy imperan sobre el territorio. Mientras otros hoy buscan saciar sus inquietudes y apetencias personales, nosotros hablamos de la necesidad de recuperar nuestra soberanía, de enfrentarnos a la migración absolutamente incontrolada que pesa sobre nuestros recursos, sobre nuestro pueblo, sobre nuestra salud, nuestra educación y nuestra seguridad. Y nosotros hemos dicho que no más, que vamos a recuperar los sentamentos de nuestra soberanía porque es nuestro derecho como país libre y soberano imponer nuestros criterios políticos. Pondremos un freno inmediato y absoluto a esa migración empezando un proceso de repatriación inmediata para sacar a todos los nacionales que estén aquí asentados de otros países de manera ilegal. ilegal. Absolutamente nadie tiene el derecho y no le vamos a permitir injerencias a ningún organismo que quiera venir aquí a imponer sus criterios sobre los nuestros porque este país se llama la República Dominicana y aquí nos traen dos banderas. ¡Viva la gente! ¡Ese es mi candidato! ¡No fui presidente! 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 Mientras algunos candidatos y políticos buscan la forma de llegar sin importar las condiciones y sin interesarle preservar su integridad política e ideológica haciendo acuerdos a dos manos nosotros caminamos de una forma transparente limpia y pulcra porque entendemos que para resolver el meollo de nuestra actualidad tenemos que enarbolar los principios fundamentales como el amor a la patria la fe en Dios la honestidad la integridad personal y el desprendimiento de nuestros intereses a favor del colectivo dominicano que debe imperar en todas nuestras decisiones políticas no se hace ¡No voy! 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 ¡No voy a官al! ¡No voy! ¡No voy! Es por eso que nosotros hemos caminado a lo largo de estos años haciendo campaña sin comprometer nuestro proyecto político sin entregarle a manos de intereses especiales nuestro gobierno y hoy por hoy me llena de orgullo poder decir que estamos aquí parados porque Dios ha escogido a este proyecto para rescatar a nuestra República Dominicana de las garras, de todos los males que afectan hoy por hoy al pueblo dominicano hoy por hoy responsablemente y con la moral puesta en alto decimos nosotros que nosotros si tenemos los pantalones bien puestos y nosotros si vamos a erradicar la corrupción que hoy por hoy está acabando con nuestro gobierno con nuestro pueblo y con nuestra República Dominicana ¡Nosotros! 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 ¡Nos! 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 ¡ lo que somos nosotros, lo que estamos dispuestos a entregarnos en cuerpo y en alma, a trabajar por nuestra patria sin servirnos de ella. Los problemas que hoy nosotros enfrentamos no necesitan palabras bonitas, sino soluciones viables, soluciones categóricas y la voluntad política para hacer lo que sea necesario y la corrupción se va a acabar a partir del 16 de agosto del 2020. Les quiero dejar inequívocamente claro a todos los que aspiran a trabajar en un gobierno de Rampis, Domínguez, Trujillo y del Partido Nacional Voluntad Ciudadana, que todos tendrán que firmar un contrato de honorabilidad porque aquí nosotros no vamos a tirar piedras hacia atrás porque eso en buen dominicano es venderle sueños a nuestra gente. Lo que nosotros vamos a hacer es permitir que el peso de la ley caiga sobre todos y cada uno de los funcionarios que hayan incurrido en la malversación de fondos del Estado porque al pueblo dominicano se le sirve, no se le engaña y no se le roba. He dicho y mantengo aquí hoy que el 17 de agosto del 2020 impondremos un impedimento de salida a todos los funcionarios de este gobierno. Crearemos una comisión independiente compuesta de ciudadanos y de abogados independientes que no estén ligados a los estamentos del poder para realizar todos los expedientes, prepararlos, sustentarlos de manera jurídica para ser presentados ante el Procurador General de la República Dominicana para someter a todos los corruptos que hayan metido la mano en las arcas del Estado de la República. Impondremos el orden en el gobierno y luego de ser condenados le vamos a caer atrás a todo lo que se hayan robado para devolvérselo al pueblo dominicano que es como ese, en ese punto de sobrevivido. ¡Bien! ¡Mano dura! Y como nuestra reforma penitenciaria nosotros vamos a imponer el trabajo a los reos les dejo claro que vamos a ver a todos los funcionarios corruptos trabajando, envejeciendo las calles, asfaltando la ciudad y trabajando en beneficio del pueblo y la infraestructura del país. ¡Mano importa! Aquí no hay miedo hay una voluntad inquebrantable porque nuestra patria ya necesita hombres y mujeres valientes no cómplices del sistema político donde todos sean confabulados en contra del pueblo. Necesitamos personas dispuestas a entregarse a la vida política para servir al pueblo dominicano. Porque nosotros tenemos que ponerle freno a todos los problemas para que el colectivo dominicano, para que cada dominicano y dominicana se pueda sentir seguro, tranquilo y formar parte de la transformación que aquí nosotros necesitamos tan desesperadamente. Este es un proyecto de empoderamiento a la ciudadanía. Este es un proyecto que aspira a que todos los dominicanos sean parte del gobierno. Que cada dominicano y cada dominicana se sienta que su país responda a sus necesidades. Que sus funcionarios, empezando por la primera magistratura, trabajen a la de resolverle los problemas, no solo el día de las elecciones, no solo cuando estamos en campaña, sino los 365 días del año que el gobierno responda a las necesidades de su pueblo. Nosotros tenemos un buen tiempo caminando, recorriendo todo el territorio nacional y escuchando el clamor de un pueblo que pide a gritos una recuperación, que pide a gritos condiciones de igualdad de oportunidades, que pide a gritos enaltecer a nuestras mujeres, todas esas mujeres dominicanas que hoy luchan incansablemente ante situaciones que atentan contra su persona, con unos niveles de feminicidios exagerados, inaceptables. Y nosotros vamos a defender a la mujer dominicana a capa y espada y darle el lugar que se merece en los estamentos del poder y de nuestra patria. Yo creo firmemente en la mujer dominicana y me encanta contar con ellas para hacer políticas porque son personas entregadas, leales, no son dadas a la corrupción y cuando se entregan a una causa no tienen tregua. Yo quiero invitarlas a todos ustedes aquí presentes y las que nos están viendo por los medios digitales y demás que se unan al trabajo de su patria porque aquí hay un partido, una candidatura y un proyecto que va a enaltecer a las mujeres y que está reservando el 50% de su gabinete para la mujer dominicana. A nuestros jóvenes les quiero dejar claro que este es el proyecto de la juventud que nosotros nos sentimos orgullosos de contar con cientos de miles de jóvenes que han dicho presente en esta noble causa. Cientos de miles de jóvenes que se han identificado con nuestro programa de gobierno. Cientos de miles de jóvenes que han visto en nosotros la esperanza de un mejor mañana, de un sistema educativo que responda a nuestra juventud, que los prepare para ser baluartes de la patria, que enarbole los principios de nuestro fundamento, que estén prestos para defendernos ante cualquier escenario y esos jóvenes que representan el futuro de la República Dominicana. Los jóvenes saben que estamos aquí parados porque estamos en pie de lucha por ellos, porque como siempre he dicho, al solucionar todos los problemas de la patria y dejar esos problemas ya subsanados, pero si nos quedamos sin la juventud, ¿quién nos va a representar en el futuro? ¿Quién va a asumir esa antorcha de la dominicanidad? ¿Quién va a asegurarse que nosotros, como patria y como pueblo, como nación, seguiremos por los años venideros? Necesitamos a los jóvenes y por eso el sistema educativo se tiene que reformar, se tienen que crear las condiciones para que nuestros jóvenes tengan oportunidades para que se puedan graduar de la universidad con experiencia para aportar a su patria de inmediato y bajar ese alto nivel de inflación que hoy representa por encima del 30% en la juventud. Queremos ponerle un freno a todos los jóvenes que estudian aquí solamente con la intención de irse de la patria y entendiendo que el pueblo dominicano, que la patria nos responde por sus intereses. Queremos que todos aquellos jóvenes que se han ido, becados y los que se van porque disfrutan de la economía que les permite estudiar fuera, pero se quedan allá. Queremos que esos jóvenes vuelvan aquí a trabajar, a integrarse al desarrollo de nuestra República Dominicana. Vamos a crear el clima de desarrollo económico para que todos los dominicanos gocen de las oportunidades necesarias para que puedan crecer, para que puedan soñar y aspirar a alcanzar algo más de lo que tienen en su realidad de hoy y que lo puedan lograr. Vamos a reformar la economía de nuestra patria para ponerle cuota al tema del endeudamiento que hoy supera el 70% del Producto Interno Brutico y que nos ha convertido en un Estado fallido y no lo vamos a permitir. Vamos a refinanciar la deuda pública con una moratoria de 5 o 6 años para retomar el campo dominicano que se convertirá en la columna vertebral de la economía de la República Dominicana. Hoy por hoy utilizamos solamente el 16% de las tierras hábiles para cosechar, desperdiciando el 84% y haciendo que nuestros dominicanos y nuestras dominicanas tengan que pagar precios de productos importados por cosas que cosechamos en nuestras casas, donde el monopolio impera a manos de funcionarios y de empresarios que son canchanchanes de la administración pública y por ende se benefician en serio detrimento del pueblo dominicano y eso lo vamos a frenar. El campo tiene que ser el punto de referencia de todos los países del Caribe y del mundo porque tenemos una de las tierras más fértiles, un regalo de Dios para todos los dominicanos y le estamos dando la espalda. Y con eso nosotros vamos a lograr crear las condiciones para subsanar nuestros altos niveles de endeudamiento, para dinamizar la economía y para que todos los dominicanos y las dominicanas puedan comer bien, puedan descansar tranquilos sabiendo que el sustento de sus familias está segura en manos de una productividad del campo que le garantice lo que todos los dominicanos y las dominicanas nos merecen. y luego de crear esas condiciones necesitamos cumplir con nuestra constitución y para ello tenemos que lograr garantizarle a todos los dominicanos y las dominicanas que viven en el territorio nacional sin importar la zona el barrio la demarcación su integridad física porque nadie merece salir a las calles y mandar a sus hijos a las calles y a la escuela sin saber si van a regresar esa noche nadie merece vivir en esas condiciones de desasosiego teniendo que guardar su celular preocupado porque anda con dinero encima porque ese es el pan nuestro de cada día donde a cada ciudadano que sale a la calle han pasado por la experiencia de sufrir un atraco y muchos no viven para contar su cuento porque los delincuentes hoy son capaces de matar a cualquiera por robarle un celular o 500 pesos eso en un gobierno del partido nacional voluntad ciudadana y de Rampi Domínguez Trujillo se convertirá en cosa del pasado impondremos el orden y la disciplina el fiel cumplimiento a nuestras leyes y vamos a hacer los cambios de lugar en nuestro código penal para que los delincuentes tengan claro que nosotros no estamos jugando vamos a reformar la fuerza policial con salarios dignos que representen la realidad de todos esos jóvenes que incursionan en la policía buscando servirle a su patria con un espíritu de altruismo pero son pisoteados con salarios indignantes y porque los relegan a cagarle maletines a funcionarios y de niñeros y niñeras para los hijos de papi y mami y los funcionarios públicos de este país nosotros tenemos que entender que la fuerza policial es para defender a la ciudadanía y para ello le vamos a dotar de un salario digno de 50 mil pesos a cada uno de los integrantes de esa fuerza por eso cubriremos nosotros la canasta básica y le daremos suficiente para que ellos puedan vivir como les corresponde vivir y para darle la paz y tranquilidad para servirle a su patria como corresponde y así mismo transparentaremos el manejo del sistema de justicia y vamos a cambiar la participación de los ciudadanos poniendo los jueces bajo el escrutinio del pueblo porque el pueblo va a elegir a sus jueces cada tiempo que sea necesario para garantizar la transparencia la prunctitud en el manejo del sistema de justicia necesitamos necesitamos una verdadera democracia pero una democracia que le sirva a todos los dominicanos no solo un grupo nosotros estamos aquí para echar el pleno por el colectivo dominicano para crear para crear las condiciones de igualdad de seguridad de educación de salud de desarrollo de economía para que todos los dominicanos tengamos igualdad de oportunidades para crear un pueblo dominicano un país que nos represente a todos recuperaremos la fuerza y la fe en la administración pública y en las fuerzas castrenses recuperaremos todos los estamentos del poder y vamos a transformar la educación con un 8% vamos a transformar la salud y vamos a atender a aquellas personas que trabajan en el desarrollo de nuestra sociedad como son los médicos como son los profesores nuestros policías y nuestro ejército todos merecen salarios dignos y vamos a buscar el balance porque no es propio de un dirigente buscar el lucro personal cuando el pueblo se está muriendo del hambre hoy me llena de orgullo y de satisfacción poder estar aquí frente a todos ustedes frente al pueblo que nos mira y que está atento a lo que está pasando porque aquí frente a ustedes tiene un hombre demócrata a carta cabal un hombre que ama a su pueblo un hombre que no titubea al hablar y menos vamos titubear al accionar por la patria nosotros venimos a trabajar de la mano del pueblo y siempre siempre guiados por la mano de papadios que desde el principio nos ha demostrado que esta la nueva generación política él la ha escogido para rescatar a nuestra patria y transformar a nuestra república dominicana hoy frente a los honorables miembros del comité político del partido nacional voluntad ciudadana de su directorio de su asamblea frente a los miembros de la junta central electoral que están aquí para certificar las candidaturas y estas acciones que aquí hemos realizado frente a un pueblo que ha pedido a gritos una nueva restauración cuyo clamor hemos escuchado a lo largo de nuestro recorrer frente a mi familia y frente a Dios acepto la candidatura para ser su presidente presidente en el año 2020 cumple ¡Migallito! 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 Hoy acepto esta designación con orgullo porque ese orgullo dominicano no me lo borra nadie y con mucha humildad con mucha humildad porque sé que obedece al deseo más puro de ver nuestra patria resplandecer lo digo con toda la humildad porque he podido ver en la cara en el rostro de cada uno de los dominicanos y la dominicana las dominicanas que he tenido el privilegio de conocer el dolor de un pueblo el dolor de un pueblo que pide una mano amiga de su gobierno el dolor de un pueblo que vive siempre con las esperanzas de un mejor mañana que vive soñando del porvenir aquí estamos nosotros todos todos los que hemos tomado la decisión de caminar juntos juntos por la patria juntos por nuestro pueblo los dominicanos y todas las dominicanas de ser un país como el que todos nos merecemos y con el partido nacional voluntad ciudadana nosotros hemos logrado una sinergia un marinaje perfecto porque enarbolamos los mismos principios la misma ideología política y porque vamos para todo por nuestra patria por nuestra república americana me comprometo aquí ante ustedes y ante Dios a trabajar siempre por y para mi pueblo de no variar mis principios ni poner en juego la ideología y los fundamentos que hemos enarbolado desde el principio trabajar incansablemente por nuestra patria y buscar la unidad de todos los dominicanos porque esta república dominicana es de todos nosotros los dominicanos no tengo palabras para agradecer la confianza la amistad del apoyo incondicional de tantos y tantos dominicanos y dominicanas este proyecto es de ustedes y juntos vamos a lograr nuestro máximo cometido siempre con el mismo norte siempre mirando hacia arriba siempre orgulloso de ser dominicano y siempre arropado de la máxima insignia de la patria que Dios patria libertad que viva por siempre la razón de la vida y? a tú m 20 que acogaste ¡Gracias! 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 Señores, de esta forma declaramos cerrados los trabajos de esta asamblea. Queremos agradecer la presencia de los delegados de la Junta Central Electoral. Queda cerrado los trabajos, a luchar por la patria.